Oh bienaventurado San Jorge, gran guerrero, vencedor del dragón, ruega por nosotros. San Jorge, guerrero valeroso, que defendiste a la princesa de la Capadocia, al abatir con tu lanza el feroz dragón, te solicito humildemente que vengas en mi auxilio y me protejas de las acechanzas del demonio, los peligros, las dificultades, las aflicciones. Cobíjame bajo tu manto, poderoso santo, escóndeme de mis enemigos, de mis perseguidores, de las envidias, magias, hechizos y maleficios. Protegido con tu manto, caminaré a través de los mares y la tierra, noche y día, mes a mes, año tras año, y me seré amigos, no me verán, no me irán, no me seguirán. Bajo tu protección no caeré, no me perderé, no sangraré. Igual que nuestro Dios, Salvador, estuvo nueve meses protegido en el vientre de la Virgen María, así yo estaré protegido bajo tu manto, tendiéndote delante de mí, armado con tu lanza y tu escudo. Amén.